Vamos con AUSO, Autopista del Sol. Vemos que las campañas de seguridad vial están, bueno, cada una cual tiene su motivo, ¿no? Ahora para el 2024-2025 tiene celular, cinturón de seguridad, distancia entre vehículos y esta es la cartelería, ¿no? El celu puede esperar, pone un choque contra un celular, después no te pegues, mantener la distancia de seguridad entre vehículos, esa es la segunda parte de la campaña, con esta cartelería, usar el cinturón de seguridad, es la diferencia entre la vida y la muerte, acá habla del no uso de seguridad, una foto bastante, y después no te pegues, otra vez, mantener la distancia de seguridad entre vehículos. Y el celu puede esperar, como habíamos dicho. Bueno, Autopista del Sol tiene, Autopista del Sol tiene Avertis, tiene Vival, tiene Natal y tiene la oferta pública que vendría a ser lo que flota en la bolsa. Hoy eso lo podemos ver más detallado como cantidad de acciones y con las clases de acciones A, E, que es el PPP, entre, bueno, la empresa Natal Inversiones, que es Argentina, Imprilegio Internacional, que era, ¿cuál era? La B, 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 B y la Avertis Infraestructura, que tiene 3159, 3159, 980, 1410 y la que flota en la bolsa es 3447. Vamos con los números I, donde tenemos que el ejercicio 2024 cargó un saldo negativo de 78.187 millones. En el 2023, en el primer semestre, acumulaba un positivo de 1.983 millones. Esto se da por diferencia negativa en derecho de cobro, que está dolarizado y depende de la diferencia que hay entre el índice de inflación con la devaluación del dólar. Y el segundo trimestre, en el 2024, en particular, da un negativo de 7.535 millones. El año pasado registraba un 5.550. Esto desciende bastante respecto al primer trimestre por los índices de inflación, principalmente. Viendo la página 4, en el estado de resultados, tenemos lo siguiente, donde hay una pérdida por otros ingresos. Esto tiene que ver con el derecho de cobro, pérdida operativa por el derecho de cobro que dije anteriormente, que está dolarizado. Vamos para la reseña, que es la parte entre tarifas y el derecho de cobro. Realizó la determinación del plan económico financiero, que no lo cambiaron de un trimestre a otro, donde la sociedad presentó a la Dirección Nacional Vial, la DNB, la determinación de la tarifa anual, en lo que se calculó que se ha dado en el 2023 90,1 millón de dólares, totalizando esta deuda 366 millones. Esto lo dije en el anterior resumen y ahora lo vuelvo a repetir. A partir del 18 de mayo, rigieron los cuadros tarifarios que se ajustan en todas las categorías un 100%. Igualmente, este 100% con el último aumento, que fue el 30 de noviembre, no le llega a la inflación. De hecho, el año pasado no llegó a cubrir la inflación tampoco. El último aumento fue el primero del 12, como dije, 6 meses y medio. Y el nuevo ajuste no cuadra con la inflación de ese periodo de tiempo. Por ello, se agregó un esquema de revisiones mensuales, donde se ajustó primero el 10 de julio, que va para el tercer trimestre, un 10,8, y el 2 de agosto, un 6%, que sí supera los dos índices de inflación, tanto julio como agosto. Bajo, agosto no, digo. Bueno, tanto junio como julio. Bueno, acá viendo la reseña, hay un par de cosas. Bueno, esto viene lo de la tarifa, donde primero el plan financiero, que todavía tiene esta deuda de 365.914.000 dólares, y el 2023 fue de 90,2 millones. Y lo otro es que todavía están con los juicios, que no hubo casi ninguna novedad de lo que es la exilidad, la acción de la exilidad, que es la presentación de la solicitud ante la Cámara... No, primero la acción de la exilidad que el ADNB le hace al AUSO y al Grupo Concesionario del Oeste, que primero que pedían una recuperación de casi 500 millones de dólares, no se la dieron, y después suspender o prohibir preventivamente la distribución de dividendos. Todo esto está desde el 10 de noviembre del 2022, lo cual va acumulando reservas facultativas de reparto de dividendos. Esto actúa con la solicitada de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, lo cual no hay casi novedades. Las consecuencias de las acciones pueden ser variadas, dependiendo de la evolución de cada una de ellas. A la fecha se genera una incertidumbre significativa respecto a la resolución de la demanda de exilidad y el eventual impacto que ella pudiera tener en evaluación del derecho de cobro del estado de situación financiera, así como en los plazos y o términos de la concesión, en el método establecido para la revisión tarifaria y en el desarrollo normal de la actividad de esta gestión. Los ingresos de la concesión sumaron 34.766 millones, una baja del 4,1 respecto al 2023, otros ingresos de la concesión, alquileres y otros, dan 7.039 millones, un crecimiento del 15,9. Los ingresos por interés de derecho de cobro suman 31.826, un crecimiento de 28,1 interanual. Los costos de explotación dan 29.723 millones, un ahorro del 5,3, y el margen de víctimas sobre ventas es negativo, tanto este año como el anterior también lo fue. Bueno, acá tenemos los ingresos de derecho de cobro, donde son 7.000 millones más. Los ingresos por operación y mantenimiento bajan 2.000 millones, pero otros ingresos de la concesión, que lo podemos ver en la página 27, suman 7.039, es decir, 1.000 millones más. El ingreso por operación baja alrededor de 1.500 millones. Después, viendo el EBITDA, que lo vemos en el resumen, tenemos que el EBITDA es negativo, pero hay una baja del 42% del déficit, pero sigue siendo negativo, y lo que ellos indican, que el presente periodo del EBITDA operativo fue negativo, lo cual evidencia claramente el atraso tarifario a pesar de los incrementos parciales obtenidos, y por su parte, el aumento sostenido de los costos de explotación con motivo del contexto inflacionario que atraviesa el país. Se dengaron por el acuerdo integral, actualizado por el plan económico, 11.232 millones, esto se saca del ingreso por operaciones y mantenimiento, la devalorización del derecho de cobro es 19.510 millones, siendo esta devalorización un 16,9%, tiene que ver con lo que se espera del derecho de cobro y con lo que se venga o se opción. La diferencia de cambio a favor de parte del derecho de cobro es un negativo de 146,5 billones, esto es lo que dijimos por la devaluación del dólar contra la inflación, el año pasado era mucho menos, 6.319 millones de déficit. Los activos por derecho de cobro son 301 millones y esto aumenta trimestralmente alrededor de 19, 20%, como lo vemos en resumen tras resumen. Bien. Como dijimos, bueno, lo de la diferencia de cambio ya lo habíamos mencionado y después lo del derecho de cobro aumenta alrededor de 3.000 millones el cargo de provisionamiento, es decir, que la provisión por pérdidas crediticias aumentan y el acuerdo de concesión es casi 301 millones de dólares contra 253,5 del año pasado. Esto se da principalmente, se mide en dólares, lo podríamos medir en pesos, pero lo medimos en dólares por ingresos financieros, de vendamiento, otros de vendamiento, etcétera, etcétera. Que terminan como deuda, porque no se pagan efectivamente. Bueno, esta es la parte más divertida, la maturación de peajes, que si se lo compara con el 2023, presenta una baja del 5,8, evidenciando la adecuación de tarifas por debajo de la inflación. La comparación con el 2022, para dar evidencia de que las tarifas se quedaron en camino, es un 42,4% menos. Esto prueba el deterioro de la no realecuación de las tarifas. El volumen por peaje baja un 4,7%, destacándose el mes de marzo como el mayor volumen. El telepase fue usado en el 77,4% del total de los pagos, subiendo la facturación un 4,8%. Tenemos este Excel que voy bajando, donde está la facturación entre 2020 y 2024, todo ajustado por inflación, y vemos que, bueno, contra el 2023, que no fue un buen año de ajustes tarifarios, baja un 5,82, contra el 2022 un 42,38, contra el 2021 un 40,60, y contra el 2020, que es pandemia, y hubo un volumen mucho más bajo que este año, 33,16. En cuanto al volumen, se tuvo, es decir, la mitad, fue menos de la mitad del volumen del 2020, así todo, la pérdida de facturación, o la reducción de facturación, es de más del 33%. En 2023, el volumen bajó un 4,71, sube con respecto al 2022, y el mes de marzo es, por ahora, al igual que el año pasado, en que mayor cantidad de pagantes hubo en el primer semestre. Los gastos de administración y comercialización registran 5.184 millones, siendo un 3,3% menor anual, en gastos generales, remuneraciones, cargas sociales, que es el 43,5, bajan un 9,8, mantenimiento y conservación baja un 7,3, y gastos de operación, de estaciones de peaje suben un 13,8. Otros ingresos y egresos registran 311,4 millones. Y nada más. Bueno, respecto a los gastos, ¿a dónde estoy puesto? Bien. Esto es 2023, bueno, bajan lo que es sueldos y jornales, y después baja lo que es gasto de mantenimiento, alrededor de 400 millones. Respecto a lo que es otros ingresos y egresos, sube lo que es ingresos por prestaciones a terceros, es decir, mantenimiento a terceros que no tienen que ver con el trabajo directo en sí. Los resultados financieros acarrean un saldo positivo en torno a los 930 millones de pesos, siendo un 61,7% menor al 2023 por saldo de intereses ganados y diferencia de cambio negativo. Las cuentas por pagar suman 4.219 millones, un 3,5% menor. La deuda extranjera es el 20,1% del total sacado de las cuentas por pagar. Al cuarto trimestre era casi el 30. Los créditos por ventas en 1.301 millones, subiendo un 12,2. Y el flujo de fondos es de 8.851 millones, un 6,9% menor. Al segundo trimestre del 2023, disminuyendo en este ejercicio 2024, 5.256 millones. Bueno, otros ingresos y ingresos financieros. Vemos que se tiene intereses ganados y diferencia de cambio con menor saldo que el año pasado. Cuentas por pagar. Es parecido, se tiene 100 billones menos. Y viendo las cuentas por pagar en dólares, los créditos por venta suben alrededor de 800 millones por mayor carga en telepase, que se paga un mes, más o menos. Después, lo que es de moneda extranjera, destacamos lo que es cuentas por pagar, que disminuye por devaluación del dólar alrededor de 500 millones. El flujo en efectivo da 8.851 millones, 650 millones menos que el año pasado, y bajando de ejercicio 5.256 millones. Esto es dado por lo que es el ajuste por inflación principal. La sociedad fue notificada por la DNB para el pago de multas por incumplamiento de tareas sobre iluminaria fue de servicio en el ramal Pilar. La misma es por 1.655,6 millones al momento de generar estas multas. Esto está especificado en la página 18, donde tenemos que las multas son primero el 28 de octubre, y después saltaron con el 8 de agosto del 2019, eso suma lo que dije. Son del 28 de octubre alrededor de 51 luminarias, y el 8 de agosto alrededor de 70. En tal sentido, efectos de proceder a la presentación de los correspondientes recursos, lo que se hizo es poner estas multas en plazo fijo, lo que hoy lleva una revaluación de las mismas de 1.745,6 millones. Esto está expuesto por el pago, se hizo una provisión, se la puso a plazo fijo, y en el caso de perder esta demanda, se va a pagar lo que hay en la cuenta. Lo que sí se excluye en lo que sean gastos y demás. La liquidez va de 1.36,1.24, la solvencia 1.31, entre 8 a 1.54, el valor del libro es 2.157, la cotización es 2.775, bajando respecto al trimestre pasado, la capitalización es 245,3 billones, la pérdida por acción es 884,6 pesos, y el par promedio, ya que tuvo dos, bueno, la brecha con el dólar fue terrible, el tasat y cuarto trimestre dieron muy positivos, estos dos trimestres dieron negativos, pero así todo ajustado por inflación da 8,7 años. Igual es muy apasado. Hasta luego.